los dimes y diretes entre jefferson farfán y melissa club sobre la pensión para sus hijos no tienen tregua y es que a partir de la última demanda que hizo el futbolista con el objetivo de disminuir al 60 por ciento la manutención de sus hijos el enfrentamiento se ha vuelto a encender el fundamento de la foquita es que las otras hijas de su ex pareja también viven del dinero que él envía la respuesta de club fue con indirecta al decir que para sus hijos nada y para otras todo la demanda fue archivada debido a que el jugador no se presentó a la diligencia pero el tema siguió siendo noticia por las declaraciones del abogado de farfán en las que dio a conocer el monto de la mensualidad que el futbolista manda para sus hijos mire la señora cruz recibe 8 mil dólares mensuales sin embargo fuera de que la ley obligue a ambos a darle un porcentaje acorde a sus ingresos más allá del acuerdo conciliatorio al que llegue en lo importante está fuera del ámbito legal para la psicoterapeuta marta leyva el daño a los menores será desde que éstos se ven expuestos al medio sin tener en cuenta el respeto a su privacidad respeto a su territorio y en ellos sus territorios emocionales están totalmente desorganizados diluidos todo el mundo ha entrado todo el mundo ha saqueado información y a la larga terminan pues complicados para la profesional esto repercute y mucho en la inestabilidad emocional de los menores estoy en un deporte y luego lo dejo me gusta un trabajo luego lo dejo porque me enseñaron a dejar ese es el continuismo de que hace que una persona se sienta inconclusa y luego llegado llegue a una depresión porque no se siente digamos realizado en la vida están pensando en sus hijos tanto jefferson como melisa tal parece que no puedes ventilar temas referidos al dinero para los niños no es lo mejor para ellos ellos chicos que se ven envueltos en estas realidades simplemente despreciar el dinero porque por el dinero los padres se pelearon pero cuando desprecian el dinero y no hay un valor moral y formal de lo que ellos quieren ser en su capacidad de crecimiento se convierten en chicos no realizados pero como si la exposición fuera poco la ex pareja siguió generando comentarios al referirse a la ausencia de los hijos del futbolista en la alfombra roja de la última película la foquita el 10 de la calle más allá del dinero y las discrepancias lo que realmente les interesa a los niños y que les debe interesar también a los padres es el tiempo en familia ojalá eso lo entienda tanto jefferson como melisa